Con sentimiento, buen maestro, todo el pecho, es el tiempo maravilloso. Con sentimiento, buen maestro, todo el pecho, es el tiempo maravilloso. Con sentimiento, buen maestro, todo el pecho, es el tiempo maravilloso. Con sentimiento, buen maestro, todo el pecho, es el tiempo maravilloso. Con sentimiento, buen maestro, todo el pecho. Con sentimiento, buen maestro, todo el pecho. Con sentimiento, buen maestro, todo el pecho. Con sentimiento, buen maestro. Con sentimiento, buen maestro. Con sentimiento, buen maestro. Con sentimiento, buen maestro.